Natalí Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero ¡Ahí! Para mi linda Natalí Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de alelí Pequeño capullito de alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Te quiero Y la sonora majestad para todo el mundo Tiene tu nombre, todo eres en mí Y la sonora majestad para todo el mundo ¡Felgo papá! Tiene tu nombre, todo eres en mí Tiene tu nombre, todo eres en mí ¡Felgo papá! Tiene tu nombre, todo eres en mí Gracias por ver el video.